Colombia, muy buenas noches, son las 11.08 minutos del día miércoles 16 de febrero de 2022. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Este mes apuéstale al amor jugando Baloto y Revancha. La fecha de tu aniversario puede convertirte en el segundo multiafortunado del año con los 21.300 millones que te entrega Baloto y los 3.300 millones que te da Revancha. Comenzamos con el sorteo de Baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 24, 2-4. Segunda balota, la número 18, 1-8. Tercera balota, la número 14, 1-4. Cuarta balota, la número 37, 3-7. Quinta balota, la número 43, 4-3. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 15, 1-5. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... Balota número 42, 4-2, 21, 2-1, 8-0-8, 5-0-5, 9-0-9. Y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado y es la número 8-0-8. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.